Atención, un rifle Un cazador, atención ¡Arriba uno! Cuidado, un rifle Atención, con baliza Bien fritos ¡Con cuidado, iré a la izquierda! ¡Va a explosar! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Me dieron! Espera, puedo vendarte la herida ¡Me dieron! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Te debo una! ¡Va a explotar! ¡Vamos! ¡SUSCRIPite! ¡Rota el非常 dematra! ¡SUSCRIP MIKE! ¡SUSCRIPING! ¡SUSCRIPTE! 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 ¡SAMARA! ¡ оy! ¡SUSCRIPTE! 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 ¡Espera! Terminé, salgamos. Terminé, afuera. Te debo una. Bien, lo tengo. Mantente alerta. Bien, lo tengo. Terminé, afuera. ¡Casador por allí! Terminé. ¡Cuidado, un rifle! ¡Casador! 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 ¡Casador de sacado! ¡Por allí! ¡Espera! ¡Terminé, afuera! ¡No me queda mucho! ¡Cuidado, bomba de humo! ¡Espera! ¡Te lo agradezco! ¡Te lo agradezco! ¡Quidado, bomba de humo! Terminé, salgamos. Terminé, afuera. Terminé, afuera. Ahí va el humo. ¡Muy bien! ¡Cuidado, un rifle! ¡Miren! ¡Que alguien vengue, me ayude! ¡Detengo! ¡Derribé a uno! ¡Te agradezco! ¡Bien, lo tengo! ¡Un resagado! ¡Caño! ¡Tenemos otros cazadores, pero vendrán más. ¡Prepárense! ¡No podemos hacer el corriente! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡No podemos hacer! ¡Prepárense! ¡Haz por ahí! ¡Sí! ¡Granme, lo tengo! ¡Vamos! ¡Granme, lo tengo! ¡Vamos! 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 Bien, lo tengo Terminé, afuera Terminé, afuera Cúbreme Bien, lo tengo Bien, lo tengo Bien, lo tengo Bien, lo tengo ¡Me estoy desangrando aquí! ¡Atención, bomba! ¡Tengo! ¡Rebe a uno! ¡Un rezagado menos! ¡Bien! Buen trabajo. Si vienen más, podremos marejar. ¡Vamos! ¡Vamos! Dame un minuto Terminé, salgamos ¡Atención, un rifle! Mantente alerta Bien, lo tengo ¡Cuidado, un rifle! Terminé, afuera Cúbreme Terminé, afuera ¡Un rezagado, atención! ¡Un cazador menos! ¡Eh, yunturista! ¡Me dieron! ¡Un cazador menos! ¡Suerte que me estás cubriendo! Terminé, salgamos Terminé, salgamos Casi no queda ninguno Tense prisa, seguramente vendrán más ¡Te lo agradezco! ¡Te lo agradezco! ¡No! ¡Me chau! ¡No! ¡No! Mira como arde y no hay nada. ¡Aquí me anunció, maga! ¡Ey, necesito ayuda aquí! ¡Aquí me anunció, maga! ¡Aquí me anunció, maga! ¡Bien!